Muy buenas chicas chicos, soy JM y bienvenidos a ETS2 Bueno, hoy estamos aquí con la perla negra No he cambiado de camión desde el vídeo anterior Básicamente he entrado porque me he quedado un poquito pillado de tiempo Vamos a ver si puede tirar de esta mercancía Que de hecho estoy llevando Es un transporte especial, vamos a ver cuánto peso 44 toneladas Bueno, yo creo que sí, que sí va a poder Bueno chicos, como habéis visto en el título Directamente Amazon me roba Porque realmente me ha robado Ha sido una estafa lo que me han hecho Y automáticamente lo que me han Bueno, básicamente lo que me ha dicho un correo electrónico Es que me busque la vida Que... No es problema de... No es problema de Amazon Que es problema de un vendedor externo, tal, tal Vale, mi tarjeta donde estaba Estaba registrada en Amazon Mi cuenta de Amazon Según dicen ellos Alguien entró Hice una compra ilegal Cosa que si ya estás diciendo Que es una compra ilegal ¿Por qué narices no me devuelves mi dinero Y no le pagas al vendedor? Ya que Amazon tiene un sistema de... De seguridad Para que estas cosas no pasen Bueno Os explico Esta tarde acabo de llamar Porque llevo todo el día esperando A que... Bueno Contacte Amazon conmigo Que me tenían que llamar por teléfono Y de hecho Nada Todo el día esperando 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 Esta mañana Pues he estado Todo el día pendiente del teléfono Nada En el bolsillo Todo el rato el teléfono Y... Nada Que aquí no hay más ni el dato Os explico Acabo de recibir hace una hora Un correo Y ponía que Amazon no se hace responsable Y que lo tengo que reclamar con el banco Que Amazon no tiene ningún tipo de... De... Básicamente obligación De reclamar esto Ya que fue un vendedor externo El que... El que vendió esto Amazon Perdona Mi pedido Está hecho desde Amazon El correo electrónico que tengo Que tengo el correo electrónico Tengo capturas de pantalla Eh... Todo está En Amazon comprado Así que es problema de Amazon Esto para empezar Quiero dejar bien claro Que yo con Amazon Eh... Básicamente Si esto no se soluciona Y me devuelven el dinero Eh... Automáticamente No vuelvo a comprar en la vida No vuelvo a trabajar con ellos Y de hecho Os voy a decir también Eh... Cosas de Twitch Que tiene Que ver con Amazon Que es Eh... Dueño Y... Quiero dejar bien claro Que veáis Que es una empresa un poco Mmm... Vamos a decir Yo Amazon siempre lo he tenido Como... No sé Una empresa mejor que eBay Con más seguridad Más todo De hecho me han estafado dos veces Ya sabéis que hace tiempo Compré unas tarjetas gráficas Unas GTX 1070 Nunca me llegaron Y tampoco me llegó el dinero Vale Yo en ese punto dije Muy bien Digo venga Digo voy a seguir en Amazon Digo Si no pasa nada Justamente esta semana El lunes Para las personas Que estéis viendo este vídeo Eh... Que no seáis del canal Que hayáis venido por el título Os digo El lunes Me hicieron una compra ilegal Eh... Amazon Eh... Diciendo que alguien había hackeado mi cuenta Cosa que lo dudo Tengo unas contraseñas cifradas Eh... Números y letras No son palabras No son nada Eh... Relacionado De hecho tengo Tengo una contraseña Para cada página Que entro Eh... Tengo una contraseña específica Y os quiero decir Eh... Que no se Me extraña mucho Amazon Como ha actuado Amazon Cuando les llamé el primer día Bloquearon la cuenta Te van... Palabras que me dijeron Vamos a bloquear la cuenta Para evitar que te puedan hacer Algún tipo de cobro Etcétera, etcétera Sin ningún problema Me parece lo correcto Y lo más común del mundo Bueno Eh... Hoy justamente Es... Eh... Creo que estamos a viernes Hoy Un segundito que lo voy a comprobar Hoy es viernes Eh... Automáticamente Entro en mi cuenta de... De Amazon Ya la tengo desbloqueada Y resulta que todos los pedidos Han desaparecido Y el caso El caso De este pedido Se ha cancelado Ha desaparecido Pero el dinero no se ha devuelto Llamo a Amazon Esta tarde Eh... Estoy hablando con una chiquita Ya quejándome Eh... De malas maneras Porque me he tenido que poner De malas maneras Ya Bueno Eh... La chica me ha intentado poner Con el servicio Freno, 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 freno Pero ¿por qué frenas, tía? ¿Por qué frenas ahí? Bueno Eh... Me ha intentado poner Con el servicio Supuestamente Que iba a solucionarme El problema Mi pedido En el que me han estafado Eh... Han sido 164 euros Automáticamente Ha desaparecido No está en Amazon No está en ningún sitio De Amazon Eh... Para poder Contactar con Amazon He tenido que entrar A través de otro Pedido Que hice hace Unos 6 meses Para decir Porque yo claro En Amazon compro poco No compro mucho Hay que reconocerlo Pero He tenido que entrar Con otro pedido Me han cogido ya Me han llamado Etcétera Y cuando Eh... Se ha puesto la chica Le he dado el número Del otro pedido Me dice que no está En su base de datos Ah... Amigos Amazon Entonces Yo se lo he dicho A la chica Pero con toda la cara Eh... Del mundo Le he dicho Digo Entonces esto es una estafa interna Digo Desde dentro de Amazon Digo Tenéis un problema Con un caso Y lo que hacéis Es eliminar el caso Digo A vez de solucionarlo Lo habéis borrado Para decir Nosotros no tenemos Nada que ver Pero es que tengo Un correo electrónico Que pone Que se ha vendido En Amazon Es que Es que son tontos O son tontos Los de Amazon Es que no lo entiendo Bueno pues Básicamente Lo que estoy haciendo Ahora es Reclamándolo A través Del banco Eh... Si me devuelven El dinero Eh... Justamente Ya por el banco Automáticamente Yo lo que voy a hacer Es cerrar mi cuenta De Amazon Y no volver a comprar En la vida Me da igual Que tengan ofertas Que no tocan ofertas Me importa una mierda Llevo comprando En Ebay Diez años No me han estafado Ni una sola vez Y es un sitio Donde te pueden estafar Super rápido Es un sitio Que tú puedes comprar algo Porque es como si Yo me pongo a vender Un producto Yo me pongo a vender Este móvil Y lo pongo Pues yo que sé A un precio De 50 euros Y automáticamente Me lo compra una persona Yo cojo el dinero Mando el móvil Y ya está ¿Entendéis? Así funciona Ebay Amazon Eh... Tiene que tener Mucho más control Porque Amazon Se supone que es una empresa Bastante seria Bastante grande Y realmente pues Me ha parecido decepcionante Me ha parecido decepcionante La política de Amazon España Hablo de España Eh... No hablo de Amazon Estados Unidos Ni nada de eso De Amazon España Yo personalmente Mi experiencia con Amazon Ha sido mala Eh... He comprado unas 15, 20... 15, 20 compras 25 como mucho Y me han estafado Dos tarjetas gráficas Y este Esto Que es un artículo Que realmente No sé como llegó a mi carro De la compra No sé realmente Como hicieron la compra Pero la cosa es que Dice Amazon Que... Que ellos no tienen nada que ver Como que no tenéis nada que ver Si mi tarjeta de crédito Está en Amazon No está en ningún otro sitio ¿Vosotros sois tontos o tontos? Es que es increíble Bueno pues Yo tengo las cosas bien claras No voy a volver a comprar en Amazon No voy a... Facilitar Eh... Ningún tipo de valoración Ni... Ni ningún tipo de artículo Que tenga Amazon Aunque esté muy bien de precio No lo voy a facilitar nunca en mi vida Aquí en el canal Y... Y lo que os digo Para mi Amazon Ha muerto totalmente Ha muerto totalmente Eh... No me van a volver a estafar He quitado las tarjetas Eh... La cuenta La voy a mantener durante unos días más Antes de cerrarla Porque esto ha sido descarado Y simplemente que os deis cuenta Eh... Que si tenéis un problema con una compra Una compra Perdón Amazon os va a coger Y os va a decir Eh... No Buscaros la vida Pero perdona ¿Yo por qué me tengo que buscar la vida Para cobrar una cosa Que me habéis cobrado Vosotros Es que sois vosotros Los que habéis hecho el cargo Que es que En la factura del banco Pone Amazon Market Es que es Amazon Es que Sois tontos Pues nada Eh... Aquí esperando A la llamada mágica Que tenía que venir hoy Durante todo el día De hecho Tenía que haber grabado Mucho antes este episodio Este episodio Le vais a ver casi a las 10 de la noche Por lo menos Y... Y ya os digo Eh... No sé Yo no me veo con una obligación De decir Amazon es una mierda Amazon me roba No para nada Pero eh... A ver Si ya me ha pasado dos veces Esto es un problema Tío Esto es un problema Amazon Si tienes problemas No lo solucionas Y te importa una mierda Los clientes Pues... Esto es lo que hay También os voy a hablar ahora De Twitch Porque os voy a decir Cómo paga Amazon Eh... El tema de... De lo de Twitch Eh... Y todo eso Yo en Twitch Me he tirado unos 7 meses Haciendo directos allí En el cual Bueno Pues vosotros los seguidores Os suscribíais Para apoyar el canal Y apoyarme a mi ¿Sabéis? Se supone que de los... Atentos eh Que vale 5 euros La suscripción de un mes Eh... Realmente Esa suscripción El streamer Os lo agradece muchísimo Porque le llega una cantidad Económica de dinero ¿Vale? Pero quiero que sepáis Que el 60% De lo que dais 3 euros Se lo lleva Twitch Y a la persona Que está haciendo el streamer Solamente le llegan 2 euros ¿Vale? De esa suscripción Creo que eran 2 euros Con 20 céntimos O 2 euros con... Con... Con poquito No era con mucho Entonces Eh... A ver Yo quiero pensar Y no quiero pensar mal Pero... Creo que La plataforma de Amazon Todo lo que tiene Amazon Eh... Es como para Coger dinero Y que den por culo a... Y hay que decirlo así A... Por ejemplo A los streamer Pues... La cantidad es ridícula Porque una persona Si... Os voy a poner este caso Este caso Atentos eh Atentos Si llegáis a dar A una persona Mil euros Entre muchos Suscriptores En... Suscripciones En Twitch De esos mil euros El streaming El streamer Solamente se va a quedar Con 400 Y poquitos euros Quiero que sepáis Lo que... Lo que es Twitch ¿Vale? Que... Muchas personas dicen No, es que los de Twitch Se hacen ricos No, los que se hacen ricos Son los de Twitch Pero no... No el que streamea Digo la plataforma Que eso es exagerado Luego otra cosa Yo, mi recomendación personal Eh... Si queréis apoyar a un youtuber Queréis apoyar a un streamer No os suscribáis No paguéis las suscripciones Eh... Directamente Porque tanto Youtube Como Twitch Se lleva dinero Si queréis apoyar a un streamer Directamente tiene... Tiene siempre puesto Pues una zona Donde podéis donarle un euro Pues sabéis que si donáis un euro Al streamer le llega un euro Si... Vosotros suscribís en Twitch Pagáis 5 euros Y al streamer le llegan 2 Eh... Realmente vuestro apoyo Es de 2 euros Porque lo otro que estáis... Haciendo Se supone que es para no tener publicidad Eh... En... En Twitch Pero... Yo sinceramente He visto personas que... Yo... Sin tener lo que es decir Suscrito a una persona Y me han puesto un anuncio De 30 segundos Que lo paso rápido Y prefiero darle el dinero A un streamer No sé Yo mañana veo Por poner un caso Veo a Ángel haciendo un directo Y digo Ah, pues mira Le quiero donar algo Le quiero donar 10 euros Pues me voy a su... A su cabecera del vídeo Y le digo Toma 10 euros de donación Y sé que le van los 10 euros a él De la otra manera Si me suscribiera Eh... Una suscripción de 10 euros Sería... Eh... 6 euros para Twitch Que son... Directamente para la plataforma Y estaría apoyando al streamer Con 4 euros Eh... No tiene sentido Y es lo que os digo Eh... No sé Me huele un poquito mal Lo que me ha hecho Amazon Me huele muy mal Menos mal que ha sido Una cantidad económica De 164 euros Creo que ha sido Si hubiese sido Pues ya mil y pico euros 2000 euros Esto ya hubiese sido La cosa más seria Pero... Pero ya os digo Eh... No sé Yo he perdido la confianza En Amazon 100% Y... No quiero Absolutamente Nada con Amazon Me ha parecido Una vergüenza Lo que han hecho No tiene otro nombre Eh... No tiene otro nombre Que decir Que me han robado Porque... Vuelvo a repetir La compra se produjo En Amazon A mi no me puedes decir Que una compra Que se ha hecho Por ejemplo En Nebai Yo compro en Nebai Y yo sé que estoy comprando A un vendedor Eh... Es... Exclusivamente Un vendedor exclusivo Pero yo en Amazon Si tengo mi tarjeta registrada Y ahí Pues yo que sé Te piratean la cuenta Que eso dicen ellos Que yo estoy diciendo De que a mi no me ha pirateado La cuenta ni el tato Porque han borrado Todo lo del pedido Han borrado el pedido Como si no existiera Lo que quiere decir Que si es una estafa Han... Eh... Se la han puesto Totalmente fácil Al... Al que ha creado la estafa O al vendedor Para decir que... Eh... Que directamente Lo que es decir La venta es legal Es que... Es que son increíbles Son increíbles Estos de Amazon Básicamente pues eso Eh... Una rutita cortita hoy De pocos minutos Para que me dé tiempo A subirlo Y... Nada Poneros al tanto De... De lo que me ha pasado Lo que es decir Eh... Con Amazon El correo electrónico Pues me lo ha puesto Bien clarito Que no se hacen cargo Y que... Que me busque la vida Con el banco Así que flipalo Otra cosa hubiese sido Que... No se Que tuviera Paypal Eh... Tema de Amazon Porque si hubiese tenido Paypal Ya sabéis que Paypal No se casa con nadie Paypal Te intentan estafar Eh... Pones una reclamación Y en tres días Eh... Eso ya está... Está solucionado Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Así son los chorizos De este país Tío Ahora vienen en empresas Muy grandes Vamos Espero que no me venga Ahora uno de Amazon Aquí y me diga Te lo voy a solucionar Que he visto el vídeo Y te lo voy a solucionar Le voy a decir unos huevos Vas a solucionar Vas a solucionar Ya vais desde el lunes Bueno Desde el martes Que fue cuando me llegó El correo De la... De la compra ilegal Y me puse en contacto Con Amazon Y aquí Amazon ¿Dónde estás? Tío En el teléfono no estás Bueno Pues hemos llegado Voy a hacer la entrega Del pedido Un poquito más adelante Uh... ¿Cómo le cuesta la perla? Ha sido un viaje cortito Un viaje muy cortito Y bueno Pues es lo que os decía Quería poneros al tanto Un poquito Del tema de... De lo que ha pasado Y... Y comentar De que... De que Amazon Pues son... Desde mi punto de vista Unos listillos Son unos listillos Eh... Y ya está No sé Es que no tengo palabras Eh... He tenido algún problema Con... Con otras tiendas externas No No con Amazon Eh... Tiendas externas Eh... Por ejemplo X-Tran Life Que es una tienda de venta De videojuegos Yo compré un videojuego No me llegaba Eh... Puse una reclamación Y en poco tiempo En cosa de dos horas O así Lo que vieron en la reclamación Tenía el dinero otra vez En el banco Entonces... Eh... Oye... Eh... No sé Amazon se complica la vida Ellos solos Se complican la vida Eh... No hacen nada por el... Por el cliente Simplemente les interesa Pues... Sacar pasta Y... Cuando pasa un caso así Que no soy el único Que hay muchísimos casos en YouTube Hay muchísimos casos en... En el tema del mundo Pero en YouTube hay muchos Que incluso llamando a Amazon No saberle responder No saberle decir Eh... Eh... Si le van a devolver el dinero o no Yo he visto gente Que le han estafado Tarjetas gráficas RTX 2080 De... Creo que de valor De 1200 1300 euros Eh... No sé Eh... Yo personalmente Con Amazon ya se ha terminado Chicos Tener cuidado Una recomendación que os doy Es... Quitar vuestras tarjetas de Amazon Eh... Tenerlas quitadas Y solamente cuando vayáis a comprar algo Si eso La registráis Compráis Y la quitáis ¿Vale? Porque... Eh... Si os hacen algún tipo de estafa O... Lo que... Una cosa como lo que os ha pasado a mí Amazon no se hace responsable De nada Es decir Amazon dice Que no se ha vendido ni en su tienda Que eso es flipante Y bueno chicos Pues finalizo aquí el vídeo Eh... Dejadme en los comentarios A ver que opináis Que los leeré todos Y... Y nada Pues ya os contaré Si dentro de 10 días 15 días El banco me ha devuelto el dinero Ya... Ya veré Pero... No sé A este... A este punto Tengo la cosa un poquito ahí Y... Complicada Vamos a decir